Bueno, madre mía, ¿cómo está el mundo de los videojuegos? Justo cuando tenemos más tiempo para jugar, en algunos casos debido a una situación triste como el paro, un ERTE, etc., pues va Sony y dice, voy a sacar un montonazo de ofertas para así tener entretenido a todo el mundo. ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Yo me lo estoy viendo en el IPC, discursiones con tu pareja, discursiones con tu padre seguro, y es que con semejantes ofertas nos vamos a dejar todos los ahorros en la PlayStation Store. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos una vez más aquí, todos juntitos, en el escritorio de Joe, y es que os voy a presentar la locura que hay en la PlayStation Store y la cual nos buscará la ruina seguro. Dentro del marco de los Days of Play, y como ya os avisé en otro vídeo que hice en exclusiva para las ofertas en juegos físicos, cosa que si no lo has visto te dejo por aquí, hoy os traigo muchísimo material en ofertas en juegos digitales, es decir, los que están en la PlayStation Store. Digitales, de lo que te descargas, de lo que no vienen por la cajita, vaya. Bueno, desde el pasado día 3 de junio, si entráis en la Store, veréis un mega banner con un cartel en grande que pone Days of Play, y si pincháis en él, os llevará a todas las ofertas que han puesto, y es que hay hasta 181 juegos en rebaja. Vaya, que no te lo acabas ni en una vida. Bueno, en una vida sí. ¿Cuántos juegos me repaso yo a esta generación? No sé, debería hacer una lista. En el vídeo debemos hacer un repaso de los juegos más tops que han puesto rebaja para que así no se te escape ninguno. Porque si entras tú solo a la Store, con tal cantidad de material que hay, te va a dar un soponcio seguro. Pues, por ejemplo, me complace informaros de que podéis tener el FIFA 20 a 10 euros. Sí que es verdad que presumiblemente en septiembre saldrá el FIFA 21. Pero vaya, que pasarse todo el verano jugando al FIFA con los colegas en casa por 10 euros no lo veo mantelando. Bueno, jugando en casa, hasta 10 jugadores, ¿eh? Por favor, respetad las fases. Y si jugas online, mucho mejor. Por ejemplo, también encontraréis la historia más reciente que pasa en Raccoon City con Resident Evil 3 Remake por tan solo 40 euros. Y es que un juego que salió hace exactamente dos meses, verse rebajado en un 33%, no lo veo para nada mal plano. Y si todavía tienes pendiente la segunda parte, podréis encontrar el remake del 2 a 20 euros. Y si ya eres un simbolita, podréis tener la Raccoon Edition, que incluye el 2 y el 3, por 60 euros. Este es solamente digital. También podemos encontrar la última gran aventura de Rockstar, con el Red Dead Redemption 2, que está al igual que en físico, cosa que ya hablamos la semana pasada, a 30 euros. O el Doom Eternal Shooter Mítico Contra Demonios a 45 euros, que igual que Resident Evil 3, salió hace dos meses hace. Yo de verdad flipo con estas ofertazas, de verdad. Si te gusta la velocidad, puedes encontrar Need for Speed Head a 35 euros y Gran Turismos por Spec 2, que incluye un pack extra con más coches, por solo 15 euros. Un imprescindible en el mundo de la velocidad. Y si entráis en las ofertas, también podréis encontrar Spider-Man por 20 euros, la versión estándar y 25, la de Game of the Year, con las 3 misiones extra. O incluso Dreams por 30 euros, que es una maravilla donde tienes que crear tus mundos de la nada. Days Gone por 25 euros o Devil May Cry 5 por 20. Mirad, yo creo que os estoy agobiando un poquito. Por tanto, en la descripción os dejo la lista con todas las ofertas que yo he creído que son las mejores. Y también os pongo el link a la Store para que le echéis un vistazo tranquilamente. Y ahora, si os parece, vamos a hacer un último repasito a los bombazos que hay en la Store, y es que por solo 10 euros, podéis pasaros horas y horas disfrutando de videojuegos increíbles. Como por ejemplo, tenemos a The Witcher 3 por 9 euros. Es la versión estándar, que no es la que hemos deyer, pero incluso la versión estándar tendréis más de 100 horas en las que descubrir un mundo abierto increíble. The Witcher 3 es sin duda uno de los mejores juegos de la generación, y es que os encontraréis con una acción RPG basada en los libros, y en lo que tendréis que luchar contra innumerables demonios. Por ejemplo, también podéis encontrar Metal Gear 5 Definitive Edition, que vale solo 5 euros, y que incluye el Ground Zeroes y el juego principal. De verdad, por 5 euros, pues tiene todo en Metal Gear, y es que aparte es un juegazo. Mantiene toda la esencia de la saga Metal Gear, pero adaptada a los nuevos singles. Una pasada de juego. Luego también encontraréis Tekken 7 por 10 euros. La última versión del clásico simulador por 10 euros. De verdad, un juegazo. No creo que haga falta introducir la saga de Tekken, pero si os gustan los juegos de lucha y queréis seguir las historias de la familia Kazama, contad con él. Pero bueno, si no te gustan los Tekken, tranquilito, porque podéis encontrar Street Fighter 5 por 8 euros. Con un marcado estilo anime, y con todos los personajes clásicos, como Ryu, Ken, Julie, Blanka, Mr. Vision, etc., es una compra segura para todo el amante de las recreativas clásicas. Y si tampoco te gustan las sagas Street Fighter, no te preocupes, porque tenemos más. En este caso podemos encontrar Dragon Ball Fighter Z por 15 euros. Y es que si te gusta el mundo de Dragon Ball y toda la historia creada por Akira Teliyama, este juego te va a encantar. Sí que es verdad que estos tres juegos luego te fijan mucho a DLC para conseguir todo lo personal. Pero vaya que si por 10 euros voy a echar un buen rato y luego voy a decir si quieres ampliar el catálogo o no, no lo veo para nada mal. Y espérate, porque es que todavía quedan muchísimo más. Y es que podemos encontrar, por ejemplo, The Last of Us 1, no, The Last of Us 1, que todavía no ha salido, por tan solo 10 euros. Y es que esta es la perfecta ocasión para echarle el guante a esta primera aventura y estar bien preparado para lo que se nos viene en apenas dos semanas. Y si esta aventura no te convence, los de Naty Dog también han puesto todos sus juegos de Uncharted por 10 euros cada uno. En los cuales podemos encontrar, Nathan Drake Collection, juego que ya regalaron en PS2 hace un par de meses, pero no por si acaso. Uncharted 4, que para mí es el mejor juego de la generación. O el último, Uncharted, el legado perdido, por 10 euros. Una bomba. Que no tengo bien en nuestras ofertas, do not worry my friend. Tenemos a Medievi por 15 euros. Un miticazo donde los haya. Que tampoco te gusta, pues tengo a God of War por 15 euros. Uno de los mejores de esta generación. Y es que por 15 euros los hace feo a gratos, por favor. En fin, es una locura todas las ofertas que hay. Pero bueno, para ir acabando me he guardado 3 bombazos, 3 bombazos, solo para los que os habéis quedado hasta el final del vídeo. Que muchos os vais antes y no acabéis de disfrutar todo el vídeo. Pues bueno, para ti, que te has quedado hasta el final, te presento estas últimas 3 ofertas. Pues tenemos el increíble Persona 5 Royal, que esta es la única versión que ha sido en español. Y es un juego que si no lo has probado, de verdad, pruébalo porque te va a encantar. Y este juego que salió también a finales de marzo, está por 45 euros. El segundo juego que te recomiendo es Death Stranding. Y es que, al igual que pasa en formato físico, por 30 euros tenemos la versión estándar y por 40 la versión deluxe. En este caso, en digital, la versión deluxe pierde un poco de su magia. Ya que en físico te viene con la caja metálica. Cosa que queda muy bien en la estantería. Pero en este caso, añade algún libro de ilustración digital y alguna extra más. Por tanto, yo te recomiendo que si lo puedes comprar en físico, hasta el día 8 de junio los tienes. Y mi última recomendación es, toda una belleza de juego. Y es que puedes encontrar la saga de Ni no Kuni muy trabajada. Por ejemplo, el primer juego, que es un remaster de la versión del Playstation 3, lo puedes encontrar por 20 euros, cuando de normal vale 50. Y el segundo título, que ya salió directamente para el Playstation 4, lo puedes encontrar por solo 15 euros. Si te gustan los JRPG y una aventura épica por salvar tu reino, te encantará este título. Como os iba diciendo, estas ofertas están disponibles desde ya en la Playstation Store, a la cual puedes acceder desde la Playstation 4 directamente, o mediante la web si solo es un Usánchez. Pero bueno, en nuestra última podéis echar un vistazo tranquilamente y podéis comprar los juegos que queráis para luego descargarlos directamente desde la biblioteca de Playstation. A mí, todos estos descuentos me han parecido increíbles. Y es que no se espera que haya grandes rebajas hasta final del año, coincidiendo con el lanzamiento de Playstation 5. Por tanto, si llevas ya algún tiempo de tratar con el juego, esta es la perfecta ocasión para hacerte con él a un precio muy reducido. O callar para siempre, o por lo menos tratar de navidades. Pues nada, amiguitos míos, espero que os haya gustado el vídeo, que aprovechéis estas ofertas y por favor ponedmelo a comentaros a qué juego estoy jugando actualmente y qué juego os pensáis comprar aprovechando estos descuentos suculentos. Y antes de irme os voy a hacer un pequeño reino. Y es que en esta estantería guardo muchas consolas, tanto actuales como retro. ¿Sabéis decirme cuáles tengo? Por favor ponedme las respuestas o en los comentarios o en mis redes sociales. En Twitter el escritor de Joe o en Instagram también el escritor de Joe. Yo haré caso a los descuentos y me haré con medieval y con gran turismo. Y es que por 30 euros puedo tener estos dos juegazos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. Buena partida. ¡Suscríbete!